¡Suscríbete! 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 Elena, vení caminando ahora, y lo ha visto, ha visto Lima, retornar desde una nube, y le ha puesto nuestro traje, y a nuestro hablado sube, y por un instante ha visto, de la pincota García, se ha vestido de orejano, y nos brinda su poesía, y vemos a Periberto, que pasa por nuestro lado, con su caballo perdido, los bajones jubilados, y vemos a Leandro y Cuché, vencido de nuestro gaucho, caminando por el pago, con un glorosito santo, la burga se ha despertado, pero quedan muchas horas, para que siga soñando, y este tiempo es ahora, y que queda presentada, de la teca y arenita, morga tuya, orimareña, morga tuya, soñadora. Quizás un tren de mañana, la voz de esta morga, no se escuchará, pero por siempre que salga, cantar a su pueblo, no claudejará, quizás podría lograrse, ayudar al joven de nuestro país, lograr que la abre su tierra, y no la extranjera, que se quede aquí, y a que es que es porque un oficio, de manos obreras, que trabaje aquí, este es su pueblo, en su casa, de ruño del alma, aquí en su raíz, quizás tuviste mañana, la voz de esta morga. Muchas gracias, son muy amables. Vamos a hacer ahora una canción de La Morga, del año 2010, una canción con letra de integrantes de La Morga, de Rodrigo Elena, música de quien les habla, y bueno, en el 2010, un año muy especial.